El foco de ti, sé que prometiste que harías Quédate, conmigo a morir, se va a ver, no puede nada conmigo Y nunca se me ha sacado, no quiero, no puedo ser Deseo la vida fíjica y la luz, muros y los tragos, nunca llegué a este empleo Y no lo interpreté como debería Y nunca se ha acuerdado, calor fuerte en mi piel, bendita sensación que conocía Y nunca se me muestra, ni muestra, ni muestra, ni muestra, sin crecer Y nunca se me muestra, mariposas, cada león Y me vuelve, no prometí, sé que prometiste que harías Quédate, conmigo a morir, se va a ver, no puede nada conmigo Recuerda, duerme, que pronto de ti, sé que prometiste que harías Quédate, conmigo a morir, se va a ver, no puede nada conmigo ¿Quiero que te vayas a vivir? ¡Vamos a vivir! ¡Vamos! ¡Vuelveme! ¡Me trono de ti! ¡Sé que todo en ti se quedaría! ¡Vamos! ¡Sé que todo en ti se quedará! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa?